Pero lo importante de este paradigma es que el aporte central es la superación de la fragmentación en el análisis y la toma de decisión. Ese es el gran aporte que tiene el manejo integrado. Repasen después la clase porque tiene otras innovaciones, las escalas de análisis, ingresa la escala de cuenca como objeto de análisis y de gestión. Se abre el análisis no solo a los ámbitos técnicos sino también a los usuarios. Tiene toda una serie de características. Pero el factor central o más importante es justamente ese quiebre en la fragmentación. Y es lógico entender que surgiera fundamentalmente la gestión de los recursos acuáticos en el continente. Porque el principal problema que se tenía en ese momento y en muchos lugares del mundo se sigue presentando es una multiplicidad de instituciones con distintas atribuciones gestionando partes de determinados bienes o servicios o gestionando una parte del territorio. Luego, en la década de los 80, en la segunda mitad de los 80, aparece un nuevo paradigma, un nuevo formato. Que, digamos, es una superación del manejo integrado en el sentido de que aquí se incorpora y se plantea un manejo adecuado de la incertidumbre y sobre todo se promueve lo que denominamos el aprendizaje social. Esas son las dos grandes novedades que aporta el manejo adaptativo. Nosotros les vamos a pasar un documento que preparamos el año pasado para CDKN. que tiene una tablita al final que les resume las características centrales de cada paradigma. Por ejemplo, tomando las palabras de Oscar, pueden ver en la primera celda, el comando control tiene como objetivo central el control de los procesos y la reducción de las incertidumbres inherentes a los procesos más complejos. Ese es el modus operandi del comando control. Todo eso para qué? Para asegurar la mayor eficiencia económica en el bien o servicio que se está implementando. ¿Cómo lo logra eso? Como lo explica acá. Para ello intervienen los sistemas de manera de reducir o incluso eliminar la variación de los procesos naturales. En el manejo integrado, que su origen se ubica en 1977, como lo vimos, pone el énfasis en la participación, la democracia, la deliberación, la diversidad y la capacidad de adaptación como puntos centrales en la gestión. Y en el manejo adaptativo, como lo explica ahí, tiene sus raíces en la teoría de la resiliencia, básicamente tratando de incorporar la incertidumbre como una propiedad inherente del sistema que se va a manejar. No se entiende como una falla del sistema, sino como una característica del sistema con la cual hay que lidiar los procesos de toma de decisión. Y en ese marco conceptual, la capacidad de adaptación y de resiliencia son atributos claves a fortalecer. Fíjense en el segundo punto. En el caso del comando control, en este paradigma los sistemas naturales y sociales son percibidos como independientes entre sí. Es decir, se asume que uno puede estar gestionando esos subsistemas de forma separada. Este sistema es coherente con una visión rígida, mecanicista y no dinámica de la realidad, en la que la naturaleza es un ámbito separado y al servicio de las necesidades humanas. Esa es la concepción, digamos, epistemológica o más filosófica del comando control. En el manejo integrado, la lógica es otra. Es superar la superación de la fragmentación, también de la fragmentación disciplinar. Y aquí emerge por primera vez el análisis de lo que hoy denominamos sistemas complejos. Sobre todo porque se empieza por primera vez a interactuar en el análisis y en la toma de decisión, empiezan a interactuar todas las dimensiones relevantes al mismo tiempo. Es decir, sociales, económicas, naturales, etc. Por ejemplo, en el manejo integrado, por primera vez cuando surge en la década de los 70, se empiezan a manejar en conjunto los recursos de aguas superficiales y subterráneos. Aunque parezca una cuestión tan de perogrullo, pero hasta ese momento eran compartimentos totalmente aislados uno con otro. En el manejo adaptativo tiene otra lógica. Porque la lógica es que en los sistemas de análisis y toma de decisión está basado fundamentalmente en dos aspectos. La detección del error o de la falla y la mejora continua. Es decir, detectar cuáles son las fallas en la gestión y, lo más importante, cómo superar esa falla. Y un aspecto importante es que parte de ese aprendizaje va a provenir de la experiencia diaria y también del intercambio entre sistemas de conocimiento. El manejo adaptativo también es un avance en el sentido de que se abandona la idea de que todo el conocimiento que va a nutrir la toma de decisión proviene exclusivamente del ámbito académico. Lo cual es un salto enorme. Bueno, en muchos casos que nosotros podemos estar analizando, en realidad nosotros en estos momentos recién navegamos hacia algunos aspectos del manejo integrado. ¿No es cierto? Por ejemplo, uno puede decir, ah, pero bueno, en el... ¿Ya estamos grabando? En el caso de los... Por ejemplo, toda la reforma constitucional del 2004, la política de agua del 2009, o incluso el plan de agua del año pasado. Uno puede decir, bueno, efectivamente el Uruguay desembarcó en el manejo integrado. Pero, por ejemplo, en Uruguay la gestión de los recursos superficiales y subterráneos no tiene ningún contacto por el momento. Entonces, eso desde el punto de vista, hay una serie de elementos que todavía no llegamos al manejo integrado. Por supuesto, estamos años luz de llegar a los esquemas más actuales, como es el manejo adaptativo. Sobre todo porque nosotros no tenemos, en el caso de los sistemas acuáticos continentales, no tenemos sistemas monitoreos robustos. Entonces, eso tiene dos problemas. No sabemos cuál es la condición actual del sistema y tampoco tenemos la menor idea cuál es el impacto de los manejos que hacemos. De los manejos me refiero no solo a lo que hacemos en el cauce mismo, sino en las cuencas de drenaje. Fíjense la última fila de esta parte de la tabla. A partir de la definición de un estado deseable, que es ese de máxima eficiencia y estabilidad en el tiempo, y que ojalá tenga la menor variabilidad posible, sobre todo los factores externos, se define una trayectoria ideal del funcionamiento del ecosistema. En definitiva, se trata de definir una estrategia que nos asegure previsibilidad y homogeneidad de las respuestas en el tiempo. Por eso se simplifica... Adelante. No, estaba pensando en los planes de uso y manejo de suelos que están procedidos claramente en el enfoque de comando y control. Que eso de vuelta por el micrófono. Se me ocurren varios ejemplos. Uno, los planes de uso y manejo de suelos que me parece que encuadran bastante bien en la definición de comando y control. Y los intentos por desarrollar las comisiones de cuenca donde es difícil avanzar hacia el manejo integrado y mucho menos hacia el adaptativo. O sea, el gobierno, no solo la academia, se supone que el gobierno es el que tiene la razón, la sociedad civil tiene que expresarse, pero bueno, está mala suerte, hay que escuchar lo que tenga para decir, pero después hacemos lo que nos parece. Y a la academia la escuchamos hasta por ahí nomás. Es decir, que esa transición que vos planteás, Néstor, me parece que en Uruguay está todavía muy rezagada. Sí, a ver, por ejemplo, los planes de uso y manejo de suelo. Vamos a explicarlo un poquito porque hay gente que sigue el curso desde afuera del país y de repente no tiene idea qué es esto de los planes de uso y manejo de suelo. Básicamente es una estrategia que procura establecer un ciclo de rotaciones productivas en el tiempo y que se analizan en función de la erosión del suelo fundamentalmente. Y lo que se trata es de asegurar una secuencia productiva en el tiempo que mitiguen uno de los principales problemas o el principal problema de conservación del suelo, que es la erosión. Ahora, esa estrategia, ¿cómo la podemos visualizar? Efectivamente es una estrategia de comando-control si uno tiene totalmente apagado la detección del error y la falla y el aprendizaje asociado. ¿Qué quiero decir con esto en términos específicos? Bien concretos. Si nosotros esos planes de uso y manejo los estuviéramos analizando de forma recurrente en el tiempo y además estuviéramos monitoreando, por ejemplo, algunas secuencias productivas que se plantean, algunas alternancias y de alguna manera verificáramos que efectivamente las predicciones de erosión del suelo se cumplen o no, en realidad podés entrar en un esquema más adaptativo. El tema es que desde el momento que vos no analizás los resultados y la incidencia que tienen los planes de uso y manejo de suelo en la conservación de suelo y vas mejorando, nunca vas a ingresar en un esquema adaptativo. No sé si, Ernesto, no quiero desviar la clase, pero digo, en primer lugar se definió un modelo teórico de erosión y se le cree, sin profundizar la validación del ajuste. ...de modelo a la ciudad. Ese modelo, la función universal de suelo, está librado para una serie de sitios del país y le dice la erosión teórica. Monitoreo ha empezado a ver. Se monitoreó el 10% de los planes y el 40% se encontró que había desvío. O sea, lo que tú decís, no hay una reflexión que apunte al aprendizaje. Bueno, si el 40% está desviado en el 10%, es probable que el 40% esté desviado en el 95% que hoy está bajo planes de uso. Y si eso es así, eso es grave. Pero claro, al mismo tiempo que hago con este dato, cuando los precios internacionales cayeron, cuando los productores están batallando autos convocados por todas partes y cuando ponerles multas y qué sé yo, en un año preelectoral, además, tiene múltiples implicancias. Entonces, bueno, el suelo puede esperar. Por total, si se erosiona un poquito más, no importa. Ya se viene erosionándose tanto que, bueno, un poquito más. Entonces, ahí entra a jugar hasta donde hay voluntad política de hacer cumplir el comando y control. Digo, si hubiera una cámara como había en la Rambla, donde yo venía, que arriba de 60 kilómetros por hora me ponen una multa, yo voy a 60. Porque la cámara no entra en este tipo de consideraciones socioeconómico-políticas. Está muy bien el punto. A ver, ¿cómo tenías una? Mide solo como una variable, ¿no? Que es la erosión. O sea, se fija solo en una variable que en ese sentido es bien comando y control. Y a su vez, bueno, hubo también un trabajo de los de Fucrea que analizaron otras variables en distintos predios que tenían planes de uso y manejo del suelo y estaba bastante mal en otras variables vinculadas a productos. O sea, que eran importantes también para la productividad. Y bueno, está. No, quería agregar que con relación a esos esquemas u otros y la clase que viene, vamos a estar viendo lo que es el comanejo adaptativo y su vínculo con la clase de gobernanza que tuvimos una dificultad para grabarla con Cristina Surbrigen. Es que no podemos ver estos compartimentos como separados uno de otro y no es que salto de un modelo a otro y ahí cambió el paradigma de gestión, ¿no? Estos son procesos que pueden llevar décadas. Y entonces no podemos decir directamente estamos acá o estamos acá. Podemos ver qué elementos predominan de cuál modelo de gestión y qué elementos se están adquiriendo para decir, bueno, estas características son de manejo integrado, estas son de manejo adaptativo. O podemos ver, como vamos a ver la clase que viene, el comanejo adaptativo y lo que es todo el comanejo. Antiguamente se veía más como una cuestión de resultado. A ver si, tipo, quiero que el punto final, quiero llegar al comanejo. Después se vio que no se trata de ver de llego al comanejo y hay participación real de los actores implicados en la toma de decisiones. Es un proceso que implica no solo el incorporar monitoreos, aprendizajes y demás, sino que implica aprendizaje de los propios actores gubernamentales y no gubernamentales de esos cambios de cómo se está transformando ese sistema de gestión. Y entonces se pasó de ver el comanejo como algo, el punto final deseado, como un proceso que sí, que al principio capaz que tiene más de comando y control que de comanejo y después de muchos años tiene una serie de elementos. Y voy a estar trayendo una tabla que muestra esos diferentes, que se habla de grados de madurez del comanejo adaptativo que tiene un poco que ver con estas cosas en donde estamos parados. Sí, este punto es muy importante y es tal vez un elemento que pueden tomar ustedes en el ensayo, ¿no es cierto? Es justamente repasando esta tabla o lo que después vamos a ver con Micaela, tratar de establecer dentro de qué formato puede estar el caso que ustedes están analizando. ¿No es cierto? Porque, como decía Micaela, uno rara vez está en una configuración donde todos los atributos son característicos exclusivamente de un paradigma. En general lo que ocurre es que tenés algunos del más primitivo, otros de una situación intermedia o a veces podés tener de los tres grandes formatos. Y puede haber reconocidos también. Exactamente. Siempre voy mejorando y llegando a lo que puede haber cambios en el sistema o los factores que invitan el tiempo a los cambios. Muy bien. Perfecto. Terminemos con esta parte, bien a forma de resumen. En el manejo integrado este sistema promueve la interacción de intereses múltiples e incluso contrapuestos y ese fue el motor de la llegada del manejo integrado. El manejo integrado, en definitiva, lo que logra es poner sobre una mesa todos los actores involucrados en la toma de decisión, aunque sus intereses estén totalmente contrapuestos. Y justamente en esa estrategia, la gran fortaleza que tiene el manejo integrado es dar una mayor transparencia y legitimidad a los procesos de toma de decisión. En el manejo adaptativo, digamos, obviamente el manejo adaptativo se construye sobre el manejo integrado, es decir, es un paso más en esa evolución, pero ahí el énfasis está fundamentalmente en el aprendizaje. Y ahí hay un cambio, en el manejo adaptativo hay un cambio conceptual muy importante y es que los errores y los fracasos se entienden como ventanas de oportunidad para incrementar nuestra capacidad de aprendizaje. Y en definitiva, lo que trata el manejo adaptativo con ese esquema formal de definición de objetivos, estrategia, monitoreo y evaluación, es en definitiva entender la causalidad tanto de los éxitos como de las fallas del sistema. Gracias. Terminemos con esto. El comando control desde el área, si lo miramos desde el punto de vista político-administrativo, tiene una característica y es que se definen, acá hay un error, se definen los problemas en función de las finalidades económicas de corto plazo. Eso es lo que caracteriza el comando control. En el lapso de tiempo considerado es el corto plazo. Y como decía Walter, en la institucional, la estrategia se basa en medidas regulatorias y obligaciones contractuales. Y desde el punto de vista de la arquitectura institucional, se caracteriza por ser rígida y jerárquica. El manejo integrado va por otro camino y sobre todo lo que trata de crear es lo que se denominan las estructuras puentes. Es decir, bueno, esos espacios ya ahora no, digamos, informales, sino mecanismos formales donde la cooperación y la articulación interinstitucional y con todos los usuarios esté definido y tenga un espacio establecido. Y en el manejo adaptativo, básicamente, lo que van a ver en el diseño de ese sistema es cómo yo trabajo con la incertidumbre y a medida que completo cada ciclo. Cada ciclo significa, bueno, yo definí una política, tomé una estrategia, la puse en marcha y en unos años lo estoy evaluando y veo qué ajusto. A veces es un ajuste pequeño, otras veces es un ajuste de gran magnitud. Después vamos a entrar en esto que son los ciclos de aprendizaje, lo que llamamos ciclos de aprendizaje de primer, segundo y tercer orden. Vamos a ver a qué se refiere esto. Pero en definitiva es, bueno, yo soy consciente de esa incertidumbre, tomo la decisión, defino la estrategia, la política y voy a evaluar hacia el final si alcancé los objetivos o no los alcancé. Y en segundo lugar voy a tratar de entender en qué fallé o en qué acerté. Y después el último aspecto que ven aquí tiene que ver con el rol de la academia que es totalmente distinto en cada uno de estos paradigmas. En el comando control la academia queda relegada solamente a la provisión de datos. Ese es su rol y no va a participar más allá en los procesos de toma de decisión. En el manejo integrado ya se incorpora como un actor clave. Y de hecho, por ejemplo, si vamos al ejemplo del manejo de los recursos acuáticos continentales, van a ver, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que dentro del elenco de actores que están participando, siempre hay uno o dos representantes de la academia. Es decir, la academia se entiende como un actor que suministra datos, pero que también puede contribuir en el proceso de toma de decisión. En el manejo adaptativo, el ámbito científico pasa a jugar un rol aún más relevante, porque de alguna manera es una pieza clave en esa evaluación, en esa detección del error y la mejora continua. Es decir, dado que el manejo adaptativo tiene un componente de monitoreo establecido, bueno, ese monitoreo no es solo registrar datos, sino analizarlo y entender las posibles causas de las fallas y de los aciertos. Ahora, fíjense, un elemento que es interesante analizar, es qué correlato tiene en esta conceptualización de Claudia Pal en relación a otros formatos que se utilizan para caracterizar la gestión de, por ejemplo, de servicios ecosistémicos o de algunos bienes. Que es esta tablita que tantas veces hemos utilizado de shaping, ¿no es cierto? Donde aquí aparece el manejo de recursos naturales, el manejo ecosistémico y lo que podemos llamar la administración basada en resiliencia. ¿Qué correlatos ustedes encuentran entre este esquema de Claudia Pal y esta tabla? Pero si uno tuviera que hacer un, digamos, como en la taxonomía, una especie de sinonimia, ¿a qué acoplan cada uno de...? ¿El comando control sí tiene un correlato muy estricto, digamos, con lo que podemos denominar el manejo de recursos naturales? El manejo ecosistémico, digamos, tiene un correlato con el manejo integrado, pero el manejo ecosistémico también fue, digamos, a partir del manejo ecosistémico nació el manejo adaptativo. Y eso es interesante de verlo. Ustedes tienen un texto que les pasamos en PDF que es sobre manejo adaptativo y una de las cosas que se van a encontrar leyendo ese texto es que el manejo adaptativo nace efectivamente de gente que está parada en el paradigma del manejo ecosistémico, básicamente investigadores que provenían de las ciencias naturales, pero lo que tratan de diseñar es un sistema que permita evaluar los aciertos y los errores de las distintas estrategias que se definen. Sobre todo porque en muchas de esas estrategias de definición de política no hay posibilidad de experimentar. Es decir, uno no tiene un esquema de réplicas, etcétera, etcétera. Bueno, eso para gente parada de las ciencias naturales significaba un problema difícil de sobrellevar. Y en realidad lo que ocurre en esa segunda mitad de la década de los 80 es que muchos de los autores que ustedes tienen en ese libro en realidad rescatan algo que en las ciencias sociales ya venía de hacía mucho tiempo, de principios de los años 70 con Argiris y Jones, que es justamente la base conceptual de la detección del error y la mejora continua. Lo que ellos diseñaron parados en el paradigma del manejo ecosistémico fue una forma que frente a esas limitaciones en la experimentación y en entender en detalle los problemas de la causalidad asociada a los aciertos en los errores, cómo diseñar un sistema donde de alguna manera se pudiera aprender haciendo. Y ese problema, ese tema, perdón, ya lo había resuelto hacía décadas atrás las ciencias sociales, sobre todo todos los grupos que trabajaban en el análisis de organizaciones humanas. Entonces, en ese correlato estamos de acuerdo que el comando control calza dentro de lo que podemos llamar el manejo de recursos naturales, pero el manejo ecosistémico, digamos, se vincula a lo que es el manejo integrado pero también están aquí las bases del manejo adaptativo. Por supuesto que el último bloque, lo que llamamos la administración basado en la resiliencia, está vinculado a la familia, digamos, del manejo adaptativo y todas las variantes que vamos a estar viendo la próxima semana con Micaela. Vamos a ver, no se olviden de agarrar el micrófono. Bueno, muy buenos días. En este último, no sé, paradigma o cómo lo estás diferenciando los tres en cuanto a un marco de entender los ecosistemas basados en la resiliencia, lo que hace más explícito es la introducción del cambio y del elemento de cómo el futuro entra en el cambio y la transformación. Que en la otra diferenciación entre comando control, manejo integrado y manejo adaptativo, no se hace muy explícito cómo el futuro entra en los procesos tanto ecosistémicos como sociales. Por lo tanto, en los sistemas ecosociales. Eso es lo que me parece que tiene como diferente. Es como que este va un poco más allá. No es únicamente una adaptación más allá que implique un aprendizaje y por lo tanto un cambio y una transformación. No hace explícito cómo entra la dinámica del cambio en la configuración del cambio mismo. Miren, es un buen punto ese, Lidia, pero les propongo repasar estos atributos. Lo hemos estado analizando a lo largo del curso, sobre todo los primeros, pero no hemos terminado el análisis de esta tabla y uno de esos puntos hace referencia a tu observación, Lidia. Fíjense, rápidamente repasando cosas que hemos visto. Que esto, digamos, es un aspecto muy útil cuando uno quiere tener un diagnóstico robusto sobre qué bases está parado. Cuando estamos hablando de manejo de recursos naturales, al igual que manejo ecosistémico, hay una referencia histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tomamos una configuración del sistema que hemos observado en el pasado. Justamente vinculado a lo que indica Lidia, en la administración, basado en la resiliencia, no hay una referencia histórica. Lo que importa es la trayectoria de cambio y de repente lo que se está apuntando es a una configuración del sistema que maximiza bienes, servicios, etcétera, pero que de repente nunca ocurrió en el pasado. Entonces, acá hay un quiebre muy grande. En estos dos esquemas opera la referencia histórica y en este lo que importa es la trayectoria de cambio y cómo esos cambios de alguna manera van maximizando o nos están pagando determinados servicios, etcétera. ¿Queda claro eso? Néstor, a mí me queda parcialmente claro porque me parece que si bien entiendo el foco en la trayectoria de cambio, ninguna trayectoria de cambio puede ignorar la condición histórica, la referencia histórica. O sea, me parece que una cosa no quita a la otra. O sea, en uno te quedas pensando que analizas el pasado y el futuro va a ser igual que el pasado, de alguna manera, en el otro lo proyectas como algo que puede ser distinto. Pero no veo una... si se plantea una oposición, no veo que tenga mucho fundamento. No lo entiendo muy bien. Y de paso, ya que agarré el micrófono, aprovecho a pedir una aclaración para después. O sea, para Chapin, no, Chapin, no pretendo criticar a Chapin. Pero digo, ¿qué diferencia establece él entre Management y Stewardship? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, esta última, de cuál es la diferencia entre estos dos términos, Management y Stewardship. En realidad, nosotros nos hacemos la misma pregunta y de hace tiempo estamos tratando de encontrar cuál es la mejor traducción al español de Stewardship. Porque Stewardship se puede traducir como administración, pero también es el... No sé si han visto los partidos de fútbol, las personas que están vigilando que la gente no entre a la cancha. Tienen un cartel grande que dice Stewardship. Bueno, que es como el... Sí, como el sistema de cuidado, ¿no? La verdad es que, por el momento, no tengo claro cuál es la mejor traducción en español. Eso es la... Stewardship implica necesariamente un rol activo de actores que no son gubernamentales. Pueden ser usuarios de los recursos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones locales o lo que sea. Que, en cierta manera, se empoderan o asumen ese rol y ese compromiso por el cuidado o por proponer reglas de manejo y demás. Que todo eso, en el término convencional de Management, no necesariamente lo tenés incluido. Entonces, el Stewardship tiene eso y la dificultad de traducirlo. Sí, sigue. Sí, cuál es el término... Capaz que no lo hay. Creo que no lo hay. Y respecto al tema de lo histórico en la trayectoria del cambio, comparto contigo la observación de que no está excluido. Lo que a mí me parece que ahí se está haciendo mayor énfasis es en que no únicamente se toma en cuenta el cambio a partir del pasado, sino que hay cambios que se explican a partir de lo emergente y hasta del futuro, del futuro mismo, como anticipación. Es decir, sistemas que se adaptan anticipadamente. Entonces, eso es lo importante también en distinguir los tipos de causalidad. Porque no hay únicamente una causalidad y tampoco es que la causalidad dependa únicamente de las condiciones históricas. Un agregado nomás. Por ejemplo, es muy claro en el manejo de los recursos naturales que uno siempre trata de por qué se toma una referencia histórica. Porque uno trata de alcanzar un máximo de eficiencia, de productividad, etc. Y en algún momento de la trayectoria histórica se alcanza ese máximo y de alguna manera todo el manejo que tú haces o la gestión que haces siempre tratas de llegar a ese máximo. En el manejo ecosistémico es el mismo concepto, pero mirado desde una multiplicidad de servicios. Es decir, bueno, ¿cuál fue la configuración en el pasado donde yo tenía un mejor balance de servicios ecosistémicos? Recuerden que también el manejo ecosistémico es un salto enorme en el sentido de que se comienza a entender que incluso cuando nosotros estamos procurando maximizar la eficiencia de un único bien o servicio, hay una cantidad de otros servicios que nos están asegurando esa provisión. Ahí en el manejo ecosistémico contribuyen una cantidad de ejemplos, pero tal vez el caso de las pesquerías es el más importante porque ya no todo se podía explicar exclusivamente por la captura de un único recurso. Había otras explotaciones que también me estaban condicionando indirectamente el recurso o cambios en el ambiente. Pero ahí la lógica es, bueno, ¿cuál era esa configuración que tenía el escenario óptimo de servicios ecosistémicos? En el tercer paradigma, en la administración basada en la resiliencia, la lógica es otra. Es decir, yo lo que estoy parado es, bueno, ¿cuál es el conjunto de servicios, el arreglo de servicios que yo quiero obtener? Y en función de eso, ¿cuál es la configuración del sistema, no solo el sistema natural, de todo el sistema sociocológico para alcanzarlo? Por eso está, como van a ver, está basado en la trayectoria de cambio, pero sobre todo está parado en la transformación permanente. Adelante. Esperen que pasamos. No, capaz que lo que pasa en el tercero es que hay como una aceptación del cambio y de que el tema es cambiante. Y en los otros es como que hay una toma de posición de que en aquel momento el sistema era de la manera que yo lo quiero mantener. Como que hay una toma de partidos. Pasa con los sistemas prístinos. Esto está mal y yo quiero volver a aquello que era una visión romántica y que en todo funcionaba precioso. Es como que lo otro, bueno, acepto que esto va cambiando y bueno, tomo decisiones y para dónde voy. No es que eso era mejor que esto. Ya te pasó Manfred, pero miren, vamos a saltar del primer atributo al último. Y nos explica parte de lo que mueve cada uno. Acá, toda lo que es la estructura de gestión en el manejo de recursos naturales, básicamente está centrada en mantener ciertos objetivos de manejo. En el manejo ecosistémico, los objetivos de la gestión, de alguna manera, se adaptan a los cambios en las valoraciones humanas. Porque eso es un elemento fundamental. Las valoraciones van cambiando. Piensa en cualquier ejemplo. Desde el principio del siglo, fines del siglo XIX, siglo XX, la explotación de grandes mamíferos marinos, ballenas, etc. Hoy día la valoración que tiene la sociedad humana de ese tipo de explotación no tiene nada que ver. Bueno, en el manejo ecosistémico hay una adaptación a esa valoración. Pero en este paradigma no solo hay una adaptación, sino que lo que se pretende es cambiar los sistemas de valoración. Es un formato distinto. Es decir, no solo me adapto a las valoraciones, sino que yo promuevo los cambios en los sistemas de valoración. ¿Se entiende? Por eso está parada la trayectoria de cambio. Hay otra línea que a veces se toca y a veces no con esto, que es lo que se concibe como progreso y como avance y como crecimiento. Y que va de alguna forma unido también con la creencia que subyace de que siempre hay un arreglo para cualquier problema. Por lo tanto, no incorpora la irreversibilidad de algunos procesos. Yo creo que el comando y control es hijo del paradigma del progreso. Que es de derecha y de izquierda, porque lo hay en todos lados. Que es que el ser humano avanza sobre la naturaleza, se apropia de los recursos, los utiliza y de todo va a haber. Y si algo falla, ya vamos a encontrar una solución. Para cada enfermedad hay una vacuna. Eso es el positivismo. En el final del siglo XIX, cuando se conquista la frontera, los cowboys avanzan hacia el oeste y retrocede los no civilizados. Y se concibe como símbolo del progreso un arado que está cortando la tierra y produciendo trigo para que la gente coma. En la medida que se incorporan en la visión integradora de otros aspectos, la complejidad, empiezan a ponerse de duda todos esos conceptos de progreso. Y yo creo que en los años 80, todo el concepto de progreso revienta y mucha gente lo cuestiona. Y mucha gente cuestiona el crecimiento y se empieza a hablar y dice, pero si seguimos creciendo vamos a reventar el planeta. Y ahí aparece a lo que alude Lidia, que es, ¿cuándo hablamos del futuro? ¿Cómo incorporamos hoy, en lo que hacemos hoy, el futuro? Si hay límites. Y ahí aparece la gente de Estocolmo que habla de los límites del futuro, habla de los límites del planeta. Entonces, ahí se complejiza mucho más. Entonces, creo que esto es cada vez más complejo, más difícil también. Pero es necesario recuperar una mirada crítica y que necesariamente es de aprendizaje, es de adaptación, también de los saberes y de las valoraciones. Por lo tanto, para mí también tiene que entrar la ética en esto. ¿Qué le estamos dejando a los que vienen después? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Eso en el comando y control está absolutamente ausente. Por la sencilla razón de que, ¿cuál es el problema? Vamos a producir cada vez más y si hay más gente, vamos a producir más y vamos a seguir encontrando recursos infinitamente. Fíjense, sobre ese punto que está analizando en este momento Manfred, fíjense en esta fila. Aquí se ve a las sociedades humanas exclusivamente como usuarios de los ecosistemas, o mejor dicho, los sistemas naturales están al servicio exclusivo de las sociedades humanas. En el manejo ecosistémico, ya visión cambia en el sentido de que, en realidad, nuestro objeto de análisis son los sistemas sociocológicos. Y, bueno, el componente humano es un sistema a considerar. Y en la tercera opción se vincula a lo que estaba mencionando Manfred. Bueno, las sociedades tienen la responsabilidad de mantener las opciones futuras. Esto es muy importante porque la lógica es diferente. Es decir, independientemente que yo estoy parado en una trayectoria de cambio, lo que guía a mi cambio es mantener la mayor posibilidad o diversidad de opciones en lo que estoy haciendo. Entonces, simplemente para terminar esta parte, y creo que esta tablita les puede ser de mucha utilidad porque es un conjunto de atributos que a ustedes les permite caracterizar su objeto o su unidad de trabajo. Obviamente, ya estuvimos viendo algunos en el manejo de recursos naturales, está basado en el manejo de un solo recurso, una única especie. Aquí se maneja una multiplicidad de servicios ecosistémicos. Y aquí, en la administración basada en la resiliencia, básicamente el objeto fundamental es el manejo de atributos y propiedades del sistema sociocológico en su conjunto. Por eso vino bien que hoy estemos charlando de cómo nace el manejo adaptativo. El manejo adaptativo nace del manejo ecosistémico. Nace el manejo ecosistémico tratando justamente de entender ya el conjunto del sistema más allá de qué sabemos de los sistemas naturales y sobre todo de los ecosistemas bajo distintos regímenes o formatos de explotación. Después, otra cosa importante, en el manejo de recursos naturales nosotros estamos parados en un único equilibrio posible que es el de máximo rendimiento y en los otros dos paradigmas en realidad estamos parados en una multiplicidad de estados de equilibrio o configuraciones. Otra diferencia fundamental es cómo nosotros tratamos la variabilidad natural. En el manejo de recursos naturales nosotros tratamos de reducir al máximo la variabilidad natural. De ahí, en los agroecosistemas, modificaciones de los cultivos, suplemento de adición, por ejemplo, de riego para evitar la variabilidad en el régimen de precipitaciones, etc. Todo eso está detrás de reducción de la variabilidad. En el manejo ecosistémico es un gran cambio porque en realidad se acepta la variabilidad natural y sobre todo se entiende que hay procesos, hay perturbaciones naturales, grandes inundaciones, fuegos naturales que son absolutamente necesarios para mantener el sistema. Acá se produce un salto muy grande. Pero cuando estamos parados en la administración basada en resiliencia, la estrategia es justamente, como estamos parados en la trayectoria de cambio, lo que interesa es mantener la mayor diversidad y variabilidad posible. Porque en esa mayor diversidad existe la mayor capacidad de adaptación y nuevas alternativas que se presenten frente a las sorpresas o todo aquello que no conocemos. Fíjense, en el manejo natural, obviamente hay una prevención de los disturbios naturales, no así en el manejo ecosistémico y, por supuesto, en la administración basada en la resiliencia. La administración basada en la resiliencia, muchachos, está totalmente parada en los ciclos adaptativos. Entonces, en este paradigma lo que se trata justamente está muy basado en entender las claves de los procesos transformacionales. Entonces, desde ese punto de vista, este paradigma muchas veces promueve las crisis y las transformaciones para justamente alcanzar nuevas configuraciones del sistema. Son lógicas muy distintas. Y bueno, las últimas tres opciones lo hemos analizado. ¿Cuál es la idea de que hacemos tanto énfasis en esto? Primero, primero por una razón, digamos, bien simple. Y es, bueno, cuando uno está utilizando estos términos, digamos, manejo de recursos naturales, manejo ecosistémico o administración basado en la resiliencia, significa una cantidad de supuestos y asunciones. Y eso hay que ser conscientes, ¿no? ¿No es cierto? Además, lo hacemos tanto énfasis para que en el caso que ustedes estén analizando, en lo que tomaron como su ensayo, se detengan, digamos, con cierta perspectiva de entender las lógicas que de alguna manera gobiernan los procesos de análisis y toma decisión de cada uno de los casos que les toca trabajar. Porque muchas veces, digamos, al hacer un análisis detallado de cada uno de estos atributos, uno puede visualizar, digamos, de repente fundamentos que están dados, pero que nadie explicitó y muchas veces no se sabe de dónde partió o de dónde viene. ¿Está claro? Pregunta sobre esto. ¿Para qué te vamos a pasar él? Ah, prendelo, prendelo. Para arriba, para arriba. Ahí, ahí está prendido. ¿Acá está prendido? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, decía que estuve explorando el significado de stewardship para entender la diferencia con manejo. Y la clave es la palabra ética que mencionaba Manfred. Stewardship incorpora la ética como la actitud de responsabilidad en la planificación y el manejo de los recursos. Y recurre a la etimología de la palabra. ¿De dónde viene stewardship? Stewardship viene de stick, que quiere decir casa, y weird, que quiere decir guarda o guardián. En consecuencia, tiene que ver con el cuidado y no con el manejo. El manejo no tendría una connotación ética. Y por lo tanto, en el futuro quizá los planes de uso y manejo de suelos deberían tender a ser planes de uso y cuidado de los suelos. Y no de manejo, porque si no, estamos excluyendo toda responsabilidad o toda consideración hacia los impactos futuros o las futuras trayectorias. Y me parece que no hay en castellano hasta donde yo sé una palabra que recoja lo mismo. No sé, habría que crearla. Sí, algo que el término ya en sí mismo tenga esa connotación de ética y de cuidado. Bueno, como siempre, yo por ahí lo llevo para el tema mío. Pero hay un enfoque, un lugar desde donde pararse en estos momentos en lo que tiene que ver con el uso del futuro. Y es en la anticipación responsable. Porque no alcanza con anticiparse. El tema es hacerlo responsablemente. Y bueno, y esta cuestión de realmente de lo ético y de los valores como en el centro. Esta cuestión de sentido, ¿no? Es decir, ¿con qué sentido, con qué propósito hacerlo explícito, visible? Vinculado a lo ético, por supuesto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Para cerrar este repaso, digamos, de dos clases que están ya en la plataforma de hace dos semanas. Lo que les pedimos es, en primer lugar, traten de analizar en los ensayos que están haciendo sobre qué formato o qué atributos están teniendo de cada uno de estos formatos o paradigmas. Y sobre todo, porque hay una pregunta o hay un punto que les indicamos en el ensayo que dice si usted entiende que la configuración actual del sistema es la deseable o no. Y esa pregunta, digamos, es muy profunda porque lo que les estamos pidiendo es no solo identificar las fallas que tiene el sistema en la administración o la gestión de determinados servicios ecosistémicos, sino que ustedes traten de explorar cuáles son las posibilidades de transformación de esa configuración. Y en esa transformación, ustedes tienen que identificar cuáles son, digamos, los mecanismos de resiliencia, en este caso negativos, a superar. Porque si ustedes parten de la base que la configuración es la ideal, ahí, en definitiva, ustedes van a tratar de maximizar los mecanismos de resiliencia actuales. Pero si ustedes quieren cambiar la configuración, muy probablemente van a tener que tratar de superar muchos mecanismos de resiliencia instalados que podemos llamar negativos. Negativos o positivos, la categorización, perdón, es muy antropocéntrica y depende de una definición de cuál es la configuración que nosotros entendemos favorable o no. ¿Está claro? Bueno, obviamente, lo que esperamos es una sólida fundamentación en qué sentido. Si en esa gestión del conjunto de servicios que ustedes entienden que son necesarios en cada uno de los casos que están analizando, el objetivo central es sostenerlos en el tiempo. Entonces, la pregunta vinculada a si la configuración es positiva o no, es de alguna manera si esa configuración asegura la sostenibilidad de esos servicios en el tiempo o no. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto? Vamos a hacer un corte solamente de dos o tres minutos para chequear un tema de registro de audio y continuamos ya con la siguiente clase.